Mucha alegría saber que siendo Doral una ciudad con muchos inmigrantes y que pueden pasar situaciones como en cualquier ciudad de nuestro condado, no teman en llamar a la policía del Doral y en reportar cualquier actividad sospechosa. Correcto. Nosotros no vamos a indagar a ver si tiene papel el Estado. No nos interesa, eso no es una cosa. No tiene nada que ver. No, estamos para prevenir el crimen y enforzar las leyes, únicas y exclusivamente. El Estado, independiente del Estado migratorio que pueda tener la persona. Hay un manual muy interesante que tienen en su sitio web que está tanto en español como en inglés que educa mucho la comunidad y tiene una sección que dice cómo responder si usted se encuentra en un lugar donde hay una persona que de pronto saca un arma y empieza a disparar y hay unos tips que dicen pelear, correr y esconderse. A veces leerlo, uno dice, bueno, sí, yo puedo pelear, correr y esconderme, pero es difícil. Bueno, es en una, los tres puntos los tienes correctos, pero en una, en orden correcto. Lo primero, lo primero es, lo primero, lo primero, o sea, lo primero es correr. Si tú te puedes escapar del área inmediata donde está el peligro, es lo debes hacer. Gracias, Ray, porque eso es verdad. Si no puedes correr porque tienes, las avenidas de escape están cerradas, te encuentras en un lugar donde no puedes, pues entonces escóndete. Escóndete donde tú puedas, aunque tú pienses que tú no tienes espacio. Ahí vas a caber. En Parkland, en la tragedia de Parkland, hubo un grupo de 17 estudiantes y la maestra que se encerraron por más de cuatro horas en un clóset. Un clóset, y estuvieron ahí más de cuatro horas. O sea, esa es la segunda, esconderte. Y si no puedes esconderte, pues entonces pelea, y pelea por tu vida con lo que sea. Vaya, defiéndete con lo que puedas, ya sea, vaya, una lámpara, lo que tú tengas a tu acceso. Defiéndete y pelea por tu vida, porque eso es a lo mejor el único recurso que te queda correcto. Sí, total. Y gracias, Ray, nuevamente por aclararme que estaba totalmente en la energía. Muy importante antes de pelear. Muy importante antes de pelear. Sí, hay que correr y esconderse definitivamente. Porque cuando pasan estas situaciones que vemos que han pasado, que han pasado en diferentes ciudades de los Estados Unidos, es aterrador saber el índice de personas que han perdido la vida por no saber cómo actuar en un tipo de situación. Bueno, y agradecemos, Ray, nuevamente haya estado con nosotros en este compartir con la comunidad y que siempre será nuestro compromiso, y sabemos que también será el compromiso de la Ciudad del Doral, mantener la comunidad segura, informada, y con todos los puntos nuevos que hay para que ellos sepan. Es súper, súper importante y saber que también tienes un sitio web de información y que son amigos. Son los policías de la Ciudad del Doral o de cualquier departamento, son tus amigos, son nuestros amigos y siempre van a velar por nuestra seguridad. Correctamente y muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Igualmente, Ray, Ray Valdés, del Departamento de la Policía de la Ciudad del Doral, una ciudad que nos ha visto crecer desde el 2010. Y bueno, de pronto.